Pues claro que tengo envidia. Si yo fuera así, mi padre no me... Bah, déjalo. ¿Cómo consigo entrar en Carnage Hall? Con práctica. Es la única arena comparable al antiguo Coliseo, al Madison Square Garden. Es cuestión de poder, de prestigio. ¿Quién puede participar en las peleas? Solo los mejores. Como yo. O como tú. Pero hay que pasar tres pruebas en la ciudad. Mira el mapa. Los exploradores vigilan a todo el que entra. Cada prueba se centra en una habilidad distinta y tiene sus propias reglas. Eso sí, en todas hay que ser muy bueno para pasar. O un puto chalado. Si tienes nuevos deberías verlo. Soy un puto chalado, así que... ¿Quién sabe? Eso sí que lo cumplo. Lo mismo volvemos a cruzarnos. Cuídate, Aiden. No eres mal, tío. No eres malo. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Esto es lo que petaron, imagino. Ahora bueno. Gracias. 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 La única manera viable de poder dejarlo es tener a alguien que te dé el por culo todo el puto día yo soy normalmente ese ese dar por culo es la única manera porque si tú estás solo o rodeado de gente que lo va a estar haciendo todo el rato vas a caer pero si tienes a una sola persona que tienes todo el rato pues entonces ahí no te va a caer y no te da tiempo que no te da tiempo que no te da tiempo que te estoy haciendo. Bueno. ¿Por qué lo tienes así? Es que no lo he visto venir. Yo. 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 No me esperaba ese final de la frase. No lo he visto venir. Si quieres que te diga si estás todo el día porque quieres que te diga no te da tiempo. No. Yo no estoy todo el día. No. Yo. 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 No. Claro, por eso estoy chingando. No es ahí dar por culo, cariño. Bueno, igual todo igual. Así, no te da tiempo. No te da tiempo. Espera un momento, tomar agua y estar de nuevo, tío. No te da tiempo. ¿Dónde tienes el PJ? No te llegas, no te llegas. No, pero... Pero ahora en serio, la única manera que... factible es... tener a alguien que esté pendiente. Eso... o hacerlo... lo quise yo. Alejarse de... Alejarse de literalmente todo su círculo de amigos porque no le hacía muy bien a lo que quería conseguir. Ayayayay, lo tengo detrás. También es que mi forma de pensar las cosas es muy rara. Se puede jugar en la consola y no tengo el win. Así que... Qué difícil. Sobre eso tienes que hablar con... Mamá. 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 ¿Puedes bajar? ¿Puedes bajar? No pare. ¿Puedes bajar? 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 No. No, no, no. Hola, Estelian ¿Dónde era? ¿Halo? ¿Halo? ¿Dónde era? Bueno, lo que... Esto lo pillé, ¿no? Sí, esto sí que lo pillé Páfeme la pela Bueno, pues lo que estaba diciendo Realmente es la única manera Tengo un millón de dinero ¿Por qué tienes un millón de dinero? ¿Por qué? ¿Por qué tienes un millón de dinero? Yo también por eso no quiero Que nadie se mete en mi partida, tío Me da un miedo que...